Mami, tú me dices cómo te vas, hace tanto quiero conocerte. Te sigo en los pasos como lunatico entre cuatro paredes. Desde que me dijiste cómo te vas, yo sabía que ibas a envolverte. Y ahora tú me sigues como lunatico, yo sé lo que quiero. Ya quiero que te me peguen más, quiero tocar tu cuerpo. Ya quiero hacer franquería, quiero todo contigo. Ya quiero que te me peguen más, quiero tocar tu cuerpo. Ya quiero hacer franquería, quiero todo contigo. Pongo encima, suéltate, relajate, camina. La forma que me mira me motiva. Date tranquila, que será un secreto, una pazote. A que se puriazote como lata en la avenida. Princesa, solo quiero que me quieras. Quiero enredar la sábana contigo. Ya te tona, qué química que esperas. Vente más, quédate conmigo. Papito, no sabes lo que te esperas, voy a enredar la sábana contigo. Ya te tona, qué química que esperas. Vente más, quédate conmigo. Ya quiero que te me peguen más, quiero tocar tu cuerpo. Ya quiero hacer franquería, quiero todo contigo. Ya quiero que te me peguen más, quiero tocar tu cuerpo. Ya quiero hacer franquería, quiero todo contigo. Papito, no sé, ahora los negocios te cuento. La noche que tuvimos se repite y me siento como fuego lento. Está tan intenso, está tan loco, tan loco, tan loco. Y no sé qué hacer, le digo que, que si estás tan loco, tan loco, tan loco, tan loco. Desnúdate, desnúdate. Mami, con calma, pa' que ambos estemos contentos. Tanto que ganaste tu manda. Vamos a irnos entonces bien lento. Dale, mardi, bate. Y con calma, pa' que ambos estemos contentos. Tanto que ganaste tu manda. Vamos a irnos entonces bien lento. Dale, mardi, bate. Mami, tú me dices cómo es que va. Hace tanto quiero conocerte. Te sigo en los pasos como lunático entre cuatro paredes. Desde que me dijiste cómo te va, yo sabía que ibas a envolverte. Y ahora tú me sigues como lunático. Yo sé lo que quiero. Ya quiero que te me peguen más, quiero. Tocar tu cuerpo, ya quiero. Hacer fe que ya quiero. Todo contigo, ya quiero. Que te me peguen más, quiero. Tocar tu cuerpo, ya quiero. Hacer fe que ya quiero. Todo contigo. Dime no sin rollin', rollin' with Rebel 11. Que no me dices que te he hecho bien. With the drone, baby. Ellie latest, girando ese flow. Hey, yo. Josh, the secret code. Yo. Andre, like the switch, baby. Rebel 11, yo. ¡Gracias!